El tema de Javi es un tema humano. Tú, la mayoría de todos nosotros, pues vamos a tener una situación como la de hoy, dos. Si eres que quieres tener muchos hijos, vas a tener cuatro o cinco. Pero lo más normal es que tengas una o dos en tu vida. El chico tiene que irse. El chico dudaba, dijo, hijo de mí, vete a estar con tu mujer. Porque además nunca sabes lo que puede pasar. Porque pasa algo y tienes que estar ahí. Y luego la emoción, si te dejan ver el nacimiento de un hijo, eso no hay nada más en la vida. Aquí ganamos, perdemos, pero el nacimiento de la vida, eso no tiene discusión alguna. No la tiene. El chico tiene que irse. Partido de fútbol, muy importante. Pero ha jugado otro compañero, hemos ganado. El chico ha estado con su mujer, todos felices. Pero esto es un tema de vida.